Coronavirus en el mundo con 46 millones de casos y 1.200.000 personas muertas. Así comienza este mes de noviembre con un segundo brote en Europa que ha obligado a países como Alemania, Gran Bretaña y Grecia a retrotraer las flexibilizaciones que habían adoptado debido a la COVID-19 y que ahora deben volver a instaurar. La segunda ola de la pandemia en el viejo continente sigue sumando récords de contagios y conflictos sociales mientras los confinamientos continúan en aumento. La policía española detuvo durante la madrugada del domingo a decenas de personas en varias ciudades del país donde se produjeron por segunda noche consecutiva disturbios y protestas contra las restricciones impuestas por el COVID-19. España, que el viernes superó los 24.000 positivos, en un solo día ya tiene el 90% de su territorio con restricciones de circulación. Según el balance del Ministerio de Sanidad de Francia, en el último día se han sumado 49.215 contagios frente a los 47.000 del día anterior. En este lapso de tiempo se han registrado además otros 256 muertos a causa de COVID en los hospitales locales. En semi-cuarentena desde el lunes y en un clima de creciente alarma por una segunda ola que aparece aún más catastrófica que la primera porque afecta a todo el país, no solo al norte, Italia superó el umbral psicológico de los 30.000 casos diarios de coronavirus. Nuevamente, la región de Lombardía es la más afectada, con 9.000 positivos por día. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este sábado un nuevo cierre en Inglaterra a partir de este jueves 5 de noviembre, que durará hasta el 2 de diciembre como medida para frenar el avance de la enfermedad. El anuncio llega al momento en que el país europeo acaba de superar el millón de casos de COVID-19.